Hola Aries, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora es tu lectura para este enero de 2020 vamos a ver que te depara este inicio de 2020 Aries y vamos a ver también que es lo que va a estar, digamos que cosas se van a estar moviendo para ti así es que, vale, vamos buenos inicios, muy bien Aries como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí, donde me veas, en la red social donde te guste verme, dame ese like para que los motores de búsqueda te sigan trayendo todo mi material Aries, Aries, vamos a terminar de poner tus cartas, muy bien Aries perfecto, y vamos a ver que este 2020 inicia con cambios inicia, creo yo, haciéndote merecedor o merecedora de alguna forma de ciertas buenas noticias y ayudas que parece que son justas para ti noticias de éxitos en el plano del trabajo pero también yo lo veo como en varios aspectos de tu vida y yo veo que es parte de ese coraje que tiene Aries de aferrarse a un concepto que cree que es justo y agarrarse como un clavo ardiendo sin importar el esfuerzo que Aries tenga que hacer para conseguir un objetivo un objetivo que me resulta noble que me resulta de libertad que me puede estar hablando justamente de mirar la luz por fin sobre todo de cubrir expectativas yo no diría por un lado materiales pero por otro lado de alguna forma de libertad entonces vamos a ver que a nivel del trabajo si, ves, tal cual a nivel del trabajo Aries celebra celebra una gran victoria que haya ganado a algún adversario o persona que le quería hacer algún tipo de daño que le tenía algún tipo de envidia que no le dejaba avanzar puedes estar siendo ayudado o ayudada por alguien de la empresa que te da ese pase que te permite y sentencia tu avance vamos a decir que tal vez se te ocurre acudir a alguien que diga lo que es correcto lo que no y que de alguna forma te dé esa posibilidad de iniciar una nueva etapa en tu trabajo tal vez dejar atrás sin sabores y empezar con algo que te hace yo lo veo como más feliz más positivo positiva yo lo veo que este enero te trae un nuevo despertar un nuevo reiniciar y te desata tal vez de cierta forma de esas cadenas que te pueden estar atando o que te ataban y por fin te liberas entonces para quien estaba con algún tipo de problema acuérdate acude a alguien de ese trabajo que te puede estar ayudando y sentenciando de alguna forma que te mereces ese logro que te mereces esa victoria que te mereces ese nuevo reiniciar ese nuevo despertar entonces tiempos de ganar tiempos de victoria tiempos de nuevas etapas laborales ¿vale? vamos a ver qué pasa para quien está buscando empleo quien está buscando empleo a ver si alguien se encuentra empleo este enero de 2020 a ver algo que tengo es como que tú estabas de alguna forma pendiente de un trabajo que te gustaba mucho donde tal vez pagaban muy bien una buena empresa y lo que veo es que tal vez las cosas no salen como tú lo esperabas de alguna forma tal vez no te dan el cargo que tú esperabas tal vez no es esta empresa la que te va a estar llamando ¿sí? o tal vez te estabas ilusionando sobre posibilidades que no eran ciertas ¿vale? a veces uno pasa una entrevista y dice ¡ay! yo creo que me van a llamar yo creo que sí simplemente porque fueron educados y amables y tal vez no sea el caso ok vamos a ver cómo están los estudiantes en este enero de 2020 estudiantes enero de 2020 bueno hay gente que está en este momento de enero tal vez de vacaciones escogiendo nuevos cursos nuevas clases hay gente que sí que está estudiando y le está yendo muy bien es un mes muy bonito tal vez para empezar nuevos proyectos tal vez para unirse a nuevos cursos y es un mes me lo muestran como como de mucha estabilidad como de escoger bien los cursos que vamos a llevar en adelante y de hacer como una especie de pacto ¿sí? de llevar ese curso y de hacerlo lo mejor posible en temas de finanzas en temas de finanzas parece ser que se ve la luz de un nuevo día en lo que sea el dinero hay quienes van a estar intentando dar pasos para conseguir un dinero que ha sido tal vez pactado que ha sido tal vez ya hablado o acordado hay gente que puede estar recibiendo un dinero por algún tipo de compraventa y en general dineros que han sido pactados pueden estar llegando a tu vida a partir de enero hacia adelante a nivel a nivel de la casa tienes como una especie de renacimiento hay felicidad que vuelve a tu hogar felicidad que te había sido arrebatada en algunos casos hay posibilidades de mudanza y parece ser que te vienen muy bien pero definitivamente hay cambios hay una situación donde alguien que era como querido del hogar o que se estimaba mucho ya no ve yene o tal vez no le dejamos venir le pedimos que se aparte que se marche alguien que era muy querido pero que luego parece ser que no se comportó bien hay pelas y sufrimientos por gente de la familia que tal vez se encuentra mal de salud gente que tal vez tenemos lejos que tal vez no podemos ir a ver pero que siempre le tenemos en el corazón entonces puede haber justamente problemas de salud y hasta en algún caso digamos algo un poquito más grave vamos a estar evaluando este mes de enero relaciones con algún tipo de amistad o compañero y vamos a ver cómo vamos a llevar esta situación vamos a estar de alguna forma con este amigo amiga compañero compañera midiendo por un lado cuánto le queremos cuánto es lo que nos aporta y de alguna forma yo veo que vas a tener las ganas de hacer crecer esta relación te vas a dar cuenta que esta persona te aporta mucho en tu vida y vas a intentar solucionar cualquier percance que haya habido con esta persona y vas a tratar de alguna forma de recogerlo o recogerle para ti nuevamente como de volver a atraer a esta persona y tener una especie de reencuentro con esta persona especial para ti me dicen los charms que esta es una persona que te aporta mucho en tu vida tal vez te tiene gran cariño o gran estima podría ser hasta un miembro de tu familia que sea de especial interés o agrado para ti aunque por lo menos te provea muchas cosas y lógicamente no me estoy refiriendo al plano material me estoy refiriendo a todo lo que te puede aportar esta persona esta persona cerca de ti venga vamos a ver un tema de parejas donde la verdad es que yo veo que las cosas empiezan a funcionar muy bien con algún tipo de pareja existe una unión fuerte con esta persona y parece ser que se dejan atrás historias de terceras personas involucradas de sufrimientos de penas porque este me dicen las cartas y los charms es un mes pues de renacimiento de soltarse de decidir la vida con un compañero o compañera importante una amistad importante en tu vida y es como que nuevamente vuelves a tomar las riendas de tu relación tomar las riendas de tu vida y dejar atrás un poco aquellas situaciones que te tenían digamos sin dejar avanzar y este va a ser el caso por ejemplo de que soltemos una expareja soltemos una pareja y nos vayamos a la búsqueda de otra de que por fin a lo mejor gente que estaba separada por fin puede lograr un divorcio o poner en marcha un mecanismo de divorcio y es como volver a la vida volver a encontrar el amor volver a encontrar ese compañero o compañera de vida entonces se logra justamente deshacerse de las cadenas que a uno lo ataban de no poder soltar de alguna forma y de volver a fluir en el plano sentimental volver a querer volver a enamorarse o dejar que la vida pueda fluir esta vez cosa que antes tal vez no podía yo no tengo como un mes de renacimiento para ti lo tengo como un mes de lanzarse a una nueva etapa que te lo vengo diciendo desde el inicio con mucha con mucha alegría con mucha celebración con unas celebraciones de éxito con celebraciones de de la gente que me acompaña de estar muy bien rodeado rodeada o de sentirme así y justamente las cartas y los charms me hablan de esto de tener gente a mi lado que me quiere de tener gente a mi lado que me apoya tanto sea en el trabajo las amistades familiares tengo gente que me ayuda sobre todo a quitarme las cadenas que me atan y brillar como ese sol que tiene que tiene Aries ese fuego interior que le hace ser y poder hacer la fuerza está este mes contigo Aries vamos a ver para la gente que está sola de Aries buscando el amor a ver si Aries encuentra pareja este mes ok las cartas me dicen que no te no quieras precipitarte que decidas bien porque puedes encontrar si algún tipo de pareja pero solamente serían cuestiones más de corte pasional podrías estar conociendo a gente o chateando con gente que solamente te aporten relaciones candorosas relaciones fugaces relaciones donde tú crees que hay una magia pero no la hay es como repetir lo mismo de siempre está también la posibilidad para algunas personas de reencontrarse con alguna persona del pasado que pueda retornar pero las cartas me indican que no necesariamente sería de lo mejor si que parecería que es maravilloso pero que no lo es y que eso pronto podría estar terminando vale Aries te deseo un muy bonito inicio de año que tengas que recibas un 2020 fuera de serie nos estamos viendo pronto bye bye